Un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial, recordándoles mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia y desde aquí, desde mi ciudad, desde mi pueblo, estoy contactando a todas las personas, estoy llegando a todas las personas a nivel mundial estoy cambiando la vida de todas las personas que me contactan, que me llaman y que hacen parte, y que permiten que yo sea parte de la vida de cada uno de ellos un mensaje muy claro para todos ustedes, visiten mis canales, visiten mis redes sociales, visiten mis páginas web, visiten mis tiendas online vean más de 380 videos que tengo circulando en las redes sociales y sepa quién soy, qué es lo que quiero lograr para todos ustedes así que invitados para que se suscriban a mi canal, para que me llamen, me contacten, un solo mensaje, una sola llamada cambiará su vida para siempre desde el primer momento en el que usted me contacte, yo voy a hacer que usted mejore su vida para siempre así que ya saben, invitados cordialmente para que me contacten, para que me cuenten qué es lo que están buscando qué es lo que quieren cambiar, qué aspecto quieren cambiar de su vida, porque yo lo voy a lograr mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado y recuerden que aquí es el único límite de su imaginación chao, chao